Un proyecto de gran nivel para el Cantón de Corredores está cerca de salir a licitación, anunció a Canal 14 la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamilet Astorga, una obra que beneficiará a este sector de la zona sur. En un mes sale la licitación de una primera etapa para Corredores, que ha sido uno de los proyectos que más se nos ha dificultado por un tema de terrenos, un tema técnico y de viabilidad ambiental, pero vamos a sacar lo que es tanque y algunas redes, mejoras de redes de distribución y el tanque que va a dar mayor capacidad hídrica para Zocanoas. Y viene una segunda etapa que esperamos por ahí de abril, ya también saca la licitación, que es la de la planta potabilizadora y que esto le va a dar agua no solamente a Corredores, verdad, Cantón Central, sino también a otras muchas comunidades que están también sin agua en esa zona. Otro aspecto importante es que seguirán atendiendo zonas indígenas donde llegar con el agua es fundamental y está dentro de las prioridades de la institución. Bueno, es en esta zona propiamente también indígena, que son, está Altamira, está otro, es que no recuerdo todos los nombres, pero también por el lado de Pavones, ahí también hay una necesidad grande de un acueducto, así que ya incluso pusimos fecha para una reunión y una visita a la zona y empezar a hacer estudios técnicos. Prevenir aspectos de contaminación hicieron que Golfito esté dentro de un proyecto de alcantarillado sanitario. Algo importante también en Golfito, vienen también unas mejoras para Golfito, pero también a Golfito lo estamos metiendo en un proyecto de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales. En las zonas costeras no recolectar las aguas residuales y tratarlas de ahí provoca una alta contaminación, que esto hace, o sea, tendría una afectación para la población y para el turismo. Con Golfito ya está aprobado el proyecto, está en asamblea legislativa, creo que ya esta semana que viene, está en manos ahora de los diputados, pero hay por supuesto mucha anuencia a apoyarnos en la aprobación de este préstamo. En cuanto a la planta potabilizadora en Pérez Celedón, la jerarca dijo que todo marcha según el cronograma y esperan que esté lista a mediados de 2019. Bueno, las fechas y el cronograma que hemos informado a toda la población de Pérez Celedón se viene cumpliendo, así que igualmente nuestra meta era julio de este año, yo tengo la fe que sí, espero que no se nos atrase más que eso. Una serie de proyectos millonarios para la región sur.